¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Segura barrida! Esto merece al menos amarilla. Esta tarjeta amarilla ya la deja condicionado de acá hasta el final del partido. Tendrá que tener mucho cuidado. ¡Este es el remate! ¡No se le diosco con eso que fue lejos igual! ¡Cuando te tenés fe, hay que pegarlo! ¡Espinoza! ¡Héctor Villalba! ¡Se viene el tiro libre ahora! ¡Ahí va! ¡Es buen pase! ¡Si lo clavaba era una ovación! ¡Yo creo que la intención fue buena, Fernando! ¡Lástima que esa pelota no quiso entrar! ¡No se le da bien! ¡Vamos! ¡No se le da bien! ¡No se le da bien! jamás y vamos a ver por favor señor director ese pase elevado genial que pasa por encima de la defensa hay que tener una habilidad espectacular para agarrar esa pelota de volea y clavada, allá donde el arquero no llega Espinosa Barbosa Héctor Villalba Tacuara Cardoso defiende bien para recuperarla Gran acción para recuperar la pelota en su área Buena posibilidad para una contra ahora Se les olvidó el balón muchachos es importante si quieren contraatacar Siga, siga dice el árbitro Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron Llega cortando bien y recupera Esta puede ser buena Se ve el zapatazo rechaza bien el peligro del giro Pelota que va a la área con ganas Reses La inteligencia de este jugador, porque aparte de goleador, se sabe ubicar perfectamente donde posiblemente vaya la pelota, esa sabiduría y nada. Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Ahí está el árbitro, dándole la ventaja. Barbosa. Ahí se terminó todo, un mal pase. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Mira pedazo de espilje que ha pegado. Ahí recuperó la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Acá con esto lo ganan. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fijate que estaba muy cerquita del atuero y sin embargo este supo responder al disparo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Esto que no les ha salido bien. Han recuperado bien en zona de peligro. Sigue, no abandonan el ataque. Hasta ahí nomás llegó. Atento con el peligro en esta jugada. Se fue y sacarán desde el fondo. Héctor Villalba. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Me pareció que tuvo un primer tiempo, bueno, para nada criticable. Bueno, yo creo que ha estado bien. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Comienza ya la segunda parte del partido. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Atento que ahí nomás cae la pelota. Qué elegante para quedarse con el balón. Silva. Espinosa. Barbosa. Espinosa. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Y mirálo cómo avanza con la pelota. Había que pegarla desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Espinosa. Abri. ¡Espinoza! ¡Espinoza! ¡Limpia entrada, gran elegancia! ¡Atento que se viene! ¡Muy buena la del destino! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Fue una gran atajada! ¡El destino tenía reservado el gol! La verdad, Fernando, que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa o bien el arquero se equivoque o denle un rebote, porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal, pero dio rebote y ahí está para aprovechar la oportunidad y la metieron adentro. Barbosa. Espinosa. Iván Píriz. Héctor Villalba. ¡Qué buena acción! El árbitro que lo deja seguir. Pega en la vuelta tratando de circular. ¡Firme esas manos! ¡Ahí se viene el gran atajada! ¡Qué pinta bien esta! ¡Tapa bien! ¡Firme! 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 A ver si lo empatan desde el córner! ¡Firme! 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 Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Qué dura barrida. Esto merece al menos amarilla. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Se puede estar construyendo la jugada con quien empate en el partido. Atentos. Pero ahí se corta la jugada. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Con esto lo liquida. Rechaza el arquero y sigue el juego. Y con elegancia revienta la pelota. Si no fuera por el arquero, la verdad que ya las posibilidades de por lo menos empatar este partido serían nulas. Pero teniéndole a este monstruo bajo los palos, las posibilidades todavía existen. Ya solo tres minutos le está quedando el partido. Rivero. William Mendieta. Está cerca el final y esta oportunidad puede darles el empate. Ahí lo busca el primer palo. Iván Piris. El árbitro que está diciendo que se pare el partido. Habrá tiro libre. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo. Lo fue. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Pelota al segundo palo. Ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Comebol Libertadores. Y créanlo, este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo. Una victoria siempre bien en esta Comebol Libertadores. Pero cuidado muchachos que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy, muy alto. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, señores, si a este jugador le faltaba algo, hoy lo ha conseguido. La hinchada ya arrodillada frente a él. Ese gol, qué marca. Also, este jugador le faltaba a backgroundsarme en la OKC y en la QC. Gracias.